¿Qué pasó con Caviedes? La verdad que lo que pasó con Caviedes, todo el mundo está con Caviedes, no todo el mundo, pero sí un 80, 90% aproximadamente, y otro 10% no está muy de acuerdo con la actuación de Caviedes. Nosotros tenemos una lectura sobre el tema, hemos seguido casi todo el proceso de la actuación de la policía y de la actuación de Caviedes. Y tenemos nuestro criterio, disculpen los que tienen otro criterio, cada cual con su criterio, aquí no somos los dueños de la verdad. El señor Caviedes no es la primera vez que actúa de esta forma. ¿Qué pasó en la Amazonía? En el Tena precisamente, que fue, estaba, lo invitó el alcalde allá, etcétera, etcétera. Ya con tragos, no sabemos en qué condiciones, se acercó a un lugar a comer, a comer, a comer, no tenía plata, no pagó, yo soy Caviedes, me voy. El señor dueño local coge y eran unos pinchos que estaba consumiendo. El señor le dice, por favor, págueme. Y le insiste que pague, lo coge y ¡blum!, lo empuja el tipo. Ya comenzó a faltar de respeto al dueño local o al empleo local, no sabemos quién será. Posteriormente le falta el respeto a unas damas y a otras personas que estaban en el interior del local. Llegó la policía a tratarlo de tranquilizar. Pero vaya usted a escuchar qué nomás le habrá dicho a los policías. Y el tipo se iba. Los policías actuaron. La verdad que dos veces lo lanzaron al suelo. Hasta le pisaron la cabeza. Dice que eso no se ve en el video. Pero dicen que le pisaron la cabeza. Para tranquilizarlo, esposarlo y llevarlo a la patrulla. Cuando está en la patrulla, el muchacho es alto, ¿no es cierto? Acá los policías chiquitos y panzones no lo podían meter a la patrulla. Él no quería entrar. Esposado. Peleando con los policías para no dejarlo, no ingresar a la patrulla para que no se lo lleven detenido. Perfecto. Viéndose imposibilizados, los policías viene uno de ellos y le lanza gas en la cara para tranquilizarlo y poderlo dominar y que ingrese al patrullero. Eso ocurrió. Ahí ingresó al patrullero. Se lo llevaron. Pero no solamente eso, sino que inmediatamente viene el parte del juez, etcétera, etcétera. Y el juez, en base a un parte, le dicta cinco días de prisión. Perfecto. Que está preso en estos momentos, detenido en una cárcel ahí en Tena. La gente le ha dicho a la policía, en su gran mayoría, de que diablos van a morir. ¡A la policía! Estamos hablando de todo un cuerpo. No a esos policías o a ciertos policías. Están hablando de la policía. Por Dios santo, ¿en qué pañales queda la policía? ¿Haya actuado bien o haya actuado mal? Vamos a este concepto primero. ¿En qué posición queda la policía? Cuando no tiene apoyo de la ciudadanía absolutamente en nada. Cuando no tiene las armas necesarias para poderse defender ante delincuentes que andan supremamente armados y mejor que los policías. Entonces, ¿qué apoyo tiene la policía de parte de la ciudadanía? Ahora, la actuación del señor Caviedes. Quiere decir que porque el señor Caviedes fue un exfutbolista y que le dio gloria al Ecuador en su momento. Hoy tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Hay que por favor salvarlo, ayudarlo. ¿Por qué no lo vienen salvando desde el primer día que cometió el primer hecho de esta naturaleza que ya lo ha hecho? La ley es para todos nosotros, absolutamente para todos nosotros. Aquí hay que ver los dos lados, no solamente a la policía.